Hace unos días, Miguel Carsi, presidente y CEO de Lexus en España, entregaba el premio Kiwami 2022 a Lexus Breogán como uno de los mejores concesionarios de Europa por el servicio ofrecido a sus clientes. Aprovechando la circunstancia, en CDRAS hemos aprovechado la ocasión para charlar con él y analizar el pasado, presente y futuro de la firma nipona. Estamos lanzando productos y también estamos recuperando niveles de producción de momentos previos a la pandemia y la verdad es que es el año de Lexus, muy contentos. Al tener coches producidos en Japón, sí que todos los componentes que vienen de distintos y diversos lugares del mundo, pues es más complejo la construcción de los Lexus porque se cuida hasta el más mínimo detalle. Entonces, bueno, ya hemos conseguido recuperar todos los suministros de todos los componentes y ya estamos de vuelta, o sea que estamos encantados de estar aquí. Es un coche sorprendente, es un coche de un tamaño pequeño, utilitario, para poder ir por la ciudad de una manera diferente, con un confort y un lujo a bordo, pues propio de un RX, de un coche de los más grandes que tenemos en la gama. Cuando era director de la división Lexus en el año 2012, el que hizo el finiquito del diésel, en aquella época la verdad es que todo el mundo nos decía, estáis seguros, no os estáis adelantando, os estáis equivocando. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Yo creo que los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que tenemos en la gama, al final han respaldado que abandonásemos el diésel hace ya más de 11 años. Yo creo que el futuro de momento es multitecnología, tenemos que tener todas las tecnologías disponibles porque el cliente de un sitio puede ser que necesite una cosa diferente al de otro lugar, con lo cual tenemos que tener un abanico de tecnologías para que se pueda desplazar de acuerdo a sus necesidades. Esa es la filosofía de Lexus, por eso tenemos vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos y en el futuro tendremos también vehículos de hidrógeno para que el cliente pueda elegir dónde y cómo quiere moverse. El camino del hidrógeno va dando sus pasos, cada vez hay más proyectos en España. En España somos el país perfecto para el hidrógeno, tenemos la superficie, tenemos la energía solar, la energía eólica y tenemos el agua, con lo cual son los componentes para producir hidrógeno verde y nos puede ayudar a descarbonizar completamente tanto la industria de la automoción como cualquier otra industria. Estamos con la experiencia del grupo Toyota, que desde luego provee de ingeniería y provee todo lo que la marca Lexus es capaz de experimentar. El Lexus nació como una marca de lujo en Estados Unidos buscando el coche más lujoso posible. Nació el LS 400 hace ya más de 25 años y desde luego a día de hoy los coches son impresionantes. Siempre ha estado el cliente europeo, lo que pasa es que lógicamente los mayores mercados de la marca son Estados Unidos y Japón, Europa es tercer mercado, también China cuenta mucho y poco a poco vamos viendo que los modelos de otros tamaños más asequibles para el mercado europeo van llegando como el LBX o el IS o todos los modelos que tenemos en gama ahora mismo QX son perfectamente válidos para el mercado europeo.